vamos a ver un carro que está compacto pero que es muy común aquí en el área de los ángeles es un carrito para vender churros este carro ya viene listo para vender churros que ya están hechos o sea que son para recalentarlos cuenta con su lavamanos ahí está el área donde calientan los churros y aquí está el área del azúcar para que le pongan el azúcar a los churros ahí están sus cajoncitos almacenamiento acceso al tanque de tropano y esto está hecho en una traila se montó sobre una traila vela para que lo puedan jalar fácilmente esa es la parte de atrás ventilación ahí está su tanque de agua para el calentón allá está el tanque de agua limpia es la parte de atrás con su placa también porque como es una traila tiene que tener su placa este es su lavamanos una vez más ahí está el dispensador de jabón dispensador de las toallas ahí es donde usted le pone el agua es un carrito de churros muy eficiente en esta área es donde lo prenden acceso a la tubería basura montado todo sobre una trailita vealos carlos compacto pero eficiente para vender churros vealos si le gusta llámenos ahí a 323-232-6880 gracias y y y y y y Gracias.